Hoy nos vamos a pasar la noche 2 de Five Nights at Freddy's Si señores, si señores Quienes realmente, quiero que todos me hayan comentado en el chat Quienes realmente están preparados para esta hazaña Quienes están preparados Para que nos pasemos la noche 2 de Five Nights at Freddy's Yo se que hay muchos que tienen miedo Yo se que hay muchos que no les da la nafta Yo se que hay muchos que me dijeron que prenda temprano Para que no tengan miedo, lo se y por eso los entiendo y lo hago Ya tengo miedo Tranquilidad, por favor tranquilidad pido Vamos a empezar con tranquilidad mirando las espaldas Ok, allá en la espalda tiene un chabón, chat, ojo Vamos a jugar muy concentrados realmente Vamos Escuché a alguien caminando Había escuchado a alguien caminando, chat A ver acá, a ver acá, ojo Lo vi, lo vi, lo vi, lo vieron, lo vieron, estaba ahí Perfecto, acá va a estar el azul Lo tengo acá Lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá No lo escucho yéndose Ok, 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 me está gustando Me está gustando Se va a picar a las 3 de la mañana, se va a picar chat ¿Escucho pasos? La p*** madre, amigo, me c*** todo Ay, amigo, me confundí, para qué c*** Ok, ok, ¿saben? Gente, realmente era para calentar Fue toda una trampa para calentar, chat Siempre por lo menos una vez nos va a salir Así que atentos A ver Estaba caminando Estaba caminando, ¿vieron que lo escuché? Yo se los dije Yo lo escuché Así que perfecto, se fue Bonnie Yo les dije siempre tipo 1, 2 AM, sale Bonnie o chica Por algún lado Esta vez salió Bonnie La c*** de la lora, hermano No puede ser Perfecto Había escuchado como unos mini pasos Y me la jugué Bien, 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 bien Les dije Está respirando, está respirando Está respirando Creo que la c*** Creo que la c*** Porque cerré la puerta Bien, bien, bien No pasó nada No pasó nada No pasó nada A ver Ok, ok, ok Afora Bonnie Afora Bonnie Afora Bonnie Va a salir por acá Bien, bien, bien Fora Bonnie Fora Bonnie Fora Bonnie Bien, bien Afora chica Afora chica Gente, son los 3M Por favor, tenemos que llegar Let's go Perfecto Este ratillo afuera Acá va a estar Bien, bien, bien Y bien Afuera Bonnie Afuera Bonnie Let's go Let's go Afuera chica Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío No me lo puedo creer Esto se cerró Hay alguien ahí adentro Amigo Hay alguien ahí adentro Hay alguien ahí adentro Pará amigo Me jodí todo en serio Porque había alguien Adentro del armario Avar Estaba Foxy ahí adentro No hay nada ahora Se me había metido Foxy Pero gente Yo no sabía que la noche dos Aparecía Foxy A mí me habían dicho que no Escucha los platos Bien tranquilos A ver acá Se metió alguien Se metió alguien Ya está este Ya está este La p*** madre La p*** madre Si es un osito Si es un osito gente Let's go Bien 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 Se va chica Pero este Este me puede volver a matar Perfecto Chao chao Mira más atrás Que seguro tengo a alguien Como siempre No para acá Yo acá por las dudas Cierro 3 segundos 1 2 3 4 5 Y abro Por las dudas No me preguntes Porque son a 5 am Dios Dios No puede ser No puede ser No vamos a pasar esta noche Escuché algo raro Bien bien ¿Qué te pasa eh Chica Acá no eh Bien Afuera Bonnie Se me va a meter por acá Bien Afuera chica Se me va a meter Foxy eh Se me va a meter Foxy Estoy seguro que se me va a meter Foxy Porque la escucho caminar La tengo acá La tengo acá 1 2 3 4 5 Afuera 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 Bonnie ¿Por qué me va a apagar las luces? No Dios mío Dios mío Cómo estoy trabajando con la parte de atrás Madre mía Que no se me meta Foxy Gente Son a 5 am Dale Let's go Por favor Ok Tranquilidad Se me va a aparecer Se me quiere meter Foxy Se me quiere meter Foxy Gente Va a aparecer acá chica ¿no? Vamos 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 No chidos Dice Dice Hell of with you Tú sabes que te odio en aquí Ok dice que Como que te tenés que ir por la puerta Que tenés que correr Que debes hacerlo Que puedes hacerlo Dice que corre a la salida ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Es muy tarde No ¿Cómo, cómo? No entiendo nada Mañana es otro día Mañana es otro día Gente Noche 3 Está Ya está Bonnie acá Va a aparecer chica Que lo parió hermano Pero lo escuché caminando Let's go Me abrieron la puerta Me abrieron una puerta No, no, no Pero, pero ¿por qué? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Qué rata Qué rata Bien, bien Está hecho un peluchito Uno Dos Tres Cuatro Cinco No, está ahí como una rata Perfecto Y ahora acá Foxy Dios Foxy Qué rata de tu hermana Qué rata te pasa en la cabeza ¿Estás loco Foxy? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dios mío loco Pero no se esconde No se transforma en un peluche ¿Cuánto tengo que esperar? Bien, listo Gente Son 3M Con la tontería Está acá Está acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se va porque tiene miedo Se va porque tiene miedo Y conmigo no Que venga Foxy si quiere No, se me No tardó nada No tardó nada Foxy John Es el tipo más rápido del mundo Mirá Es el tipo más rápido del mundo O sea No tardó ni dos segundos Ya se metió No sé cuánto tiempo Lo tengo que dejar cerrado O sea Es el tipo más rápido del mundo Foxy Ya sé cómo pasarme esto Ya sé cómo pasarme esto Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Dale Foxy ¿Pero qué te pasa hermano? Foxy no es piola Bien Listo Tres tenía Tres ¿Tanto tardé? Vamos Bien afuera Bonnie Vamos acá de nuevo Perfecto Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Afuera Increíble lo rápido que aparece Foxy Es totalmente increíble lo rápido que aparece Foxy O sea Foxy es la persona más rápida del planeta Está acá Está acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Fuera Listo Let's go Vamos rápido acá con Foxy Uno Dos Tres Bien Tengo acá a chica me parece Tengo acá a chica me parece Lo tengo acá Lo tengo acá Lo tengo acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se va Se va Let's go Esperamos cinco segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dale Chao Un Tres Follu Me explicas Quién es ese Quién es ese No tiene sentido No sé ni quién es ese Quién es Follu Quién es Saca la cámara Un par de fotos La segunda Que mire Los notas Locos Se quita el labio de rojo Un poquito El photoshop Se quita el refil Mata Todos los Tres Tres C Tres